Más oportunidades para todos Y a orillas del río sin nubo aquí en el departamento de Córdoba les damos la bienvenida a Colombia crece sin hambre Hoy con un tema que nos hará agua la boca Y desde estas exóticas y productivas tierras le seguiremos el rastro a la huella que han dejado en nuestra cultura gastronómica las migraciones Hoy por estar aquí en el departamento de Córdoba vamos a hablar de esa influencia árabe que está tan marcada en toda esta región Qué delicia Dani ¿Qué tal con la comida árabe? Mira que me gusta, las pocas veces que la he probado me ha dejado loquita Bueno y ¿qué has probado la comida árabe aquí? Bueno hay unos que son como empanaditas, no recuerdo muy bien el nombre pero están rellenos como de carne y de otras cosas deliciosas Los quibes, los deliciosos quibes Entonces qué rico poderles compartir, hay quibes también, hay falafel, hay tajine Es una gran cantidad de cosas que están aquí marcadas dentro de nuestra gastronomía y se nos ha ido metiendo Es más en muchas regiones los quibes son tomados como nativos, como parte de nuestra cultura gastronómica colombiana Bueno y para sacarle provecho a esta visita, para sacarle provecho a esta investigación que estamos haciendo de esa influencia árabe Al final vamos a preparar algo totalmente delicioso Bueno vamos a compraser a Karen que le encantan los quibes, vamos a preparar unos deliciosos quibes Y también vamos a ir con un tabule o tabule que es una deliciosa ensalada Más adelante les vamos a contar lo que es esta Pues Danilo, menos charlimas trabajo, bienvenidos Las costumbres extranjeras y especialmente las árabes Con sus tradiciones culinarias entraron por el Atlántico y se esparcieron por toda la costa caribe colombiana Pero encontraron en Córdoba una región especial para anidarse En este territorio los pioneros se asentaron y adaptaron a las costumbres costeñas Para muy pronto hacer parte de las actividades comerciales Los inmigrantes árabes rápidamente extendieron su interés a la ganadería y la industria Muchos se casaron con las mujeres de esta sabana Y transmitieron a sus hijos, nietos e incluso a las empleadas domésticas los secretos de sus recetas Que en algunos casos se mezclaron con la cocina tradicional costeña Al punto que hoy no se conoce con exactitud el origen de muchos platos Y nuestra misión de hoy es investigar la influencia de esa migración en la región caribe Específicamente aquí en el departamento de Córdoba Es decir Danilo, dentro de toda la estrategia de la seguridad alimentaria También vamos a descubrir el origen de muchos de los alimentos que consumimos a diario ¿Se le mide? ¿O prefiere volverse a Bogotá? No, yo me le mido, yo siempre me le mido Es más Catherine, me comprometo aquí a buscar esos descendientes de las primeras migraciones De esas primeras personas que llegaron a nuestro país Y cómo llegaron, cómo se ha mantenido, qué nos trajeron Y cómo se ha transmitido de generación en generación lo que tenemos hoy en día Y lo que conocemos de cocina árabe Listo Danilo, entonces de una Vamos Hábleme que me duerme Los primeros inmigrantes árabes no consumían algunas carnes Con el tiempo y la enorme distancia de su tierra natal se fueron adaptando a las costumbres costeñas Las preparaciones se guardaban con selva en los hogares Pero la llegada paulatina de los restaurantes cambió este panorama En estos lugares se empezaron a mezclar las verduras con los ingredientes nativos En las preparaciones fue común el sabor del ajo, o la cebolla, o la pimienta, o la berenjena, entre otras Los comensales empezaron a disfrutar de esos exóticos sabores y preguntar por la receta Así lentamente los platos se abrieron paso en la cocina tradicional de la costa Don Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Catherine, me encanta saludarte Yo mismo Bienvenida Me dicen que usted es el indicado para contarnos y explicarnos Cómo fue que esa migración árabe tuvo tanta influencia en nosotros ¿Le parece si empezamos? ¿Qué tal si empezamos por saber cómo es que llegan los árabes acá al país? Inicialmente ellos vinieron haciendo intercambio de mercancía Cosa que no se usaba en nuestro medio Yo creo que eso es un aporte importante El árabe hace intercambio El árabe viene con los retazos de telas Y se va al campo donde se encuentra el ama de casa, el campesino Que necesita mandar a hacer el pantalón, la camisa, el traje, en fin, la ropa Y entonces si no tiene dinero pues simplemente le ofrecen traje Dice bueno si no tienes dinero con que comprarme este corte, este retazo de tela Yo te recibo un pollo, te recibo una gallina, te recibo un carnero, un ternero, una vaca Hasta un pedazo de tierra Ellos rápidamente se asociaron con los nativos, con la gente nuestra Con el hombre criollo, con la mujer criolla Porque no tenían diferencias A raíz de todo ello También muchachas, muchachas hijas de señoras de aquí de la población Se vincularon a los hogares árabes Llegaba la hija digamos del trabajador de la finca o del almacén Y llegaba a hacer labores domésticas Lógicamente que al hacer labores domésticas ella también aprendía Claro Porque cuando estaban en la cocina Revolviendo la carne con el trigo, la cebolla para molerlo, amasarlo Y luego hacer las bolas de quimbe Esa muchacha estaba aprendiendo a hacer el quimbe Entonces allí aprendían de oficio Bien, a pesar de que ellas estaban no para propiamente aprender en una escuela Sí Pero qué mejor escuela que esa práctica cotidiana con su patrona Muchas gracias por toda esta información Con el mayor gusto, con mucho gusto Encantadísimo Igualmente muchas gracias Ok reina Yo le prometí a Katy y a todos ustedes que iba a conseguir un descendiente directo De esas migraciones árabes, de esas colonizaciones árabes Aquí estoy con Don Oscar Entonces Don Oscar, cuéntenos cómo fue que llegaron Cómo fue que su familia, qué le cuenta su familia Cómo llegaron aquí a Colombia Pues la historia que nos contó nuestro padre, Julio Kalim Dumarantar Por allá en el año 52, 54, 55 Es que a través de la guerra que hubo en Siria Debieron salir todas las familias prácticamente Lo que está pasando hoy en día Salieron en barcos Y caminando Llegaron a todas las costas que fueron dejando ¿Qué trajían ellos? ¿Qué empezaron a mezclar aquí con nuestros ingredientes? Pues ellos casi aquí lo que comíamos nosotros no lo comían Pero ellos comenzaron y trajeron su alimentación Pero esa alimentación fue Cienando la expectativa de la gente de donde ellos llegaban Y comenzó a mezclarse Bueno, hay alguna inquietud Por ejemplo, entonces Ustedes trajeron sus preparaciones Esas recetas Y se encontraron con los ingredientes de nosotros Entonces hacemos un plano comparativo Cómo preparamos aquí y cómo se prepara allá En este momento, ¿qué diferencias hay? A ver, hay una diferencia grande por el sabor Por ejemplo, ellos preparan allá Lo preparan con cordero Nosotros lo preparamos con carne de res Y es una cosa que le da un sabor muy diferente Al sabor que le da allá con el cordero Y bueno, una pregunta aquí, don Oscar ¿Y con cuál sabor se queda usted? ¿Cuál le gusta más? ¿El sabor de nosotros? ¿El sabor que adquirimos aquí en Colombia? ¿O el sabor que tenemos allá? Yo los amo Pero a mí me gusta el que hacemos acá nosotros Bueno, yo sé que está presente en muchas de nuestras cocinas El cilantro totalmente delicioso, aromático Yo le recomiendo utilizarlo todo Estas raíces incluso muy bien lavadas Las podemos utilizar los tallos Y reservamos las hojas siempre para el final Esa es mi recomendación Es susceptible a las altas temperaturas Entonces lo que es una hoja lo dejamos para el final Además también Para aquellas personas que tengan problemas de sueño Haciendo una pequeña infusión con cilantro en la noche Podemos tener una noche de sueño placenta Siembra tu huerta casera ¡Siembra ya! Con lechuga y frijolito Con alpaca y zanahoria Pues la tierra se le echa ¡A sembrar! En mis pasos y en los hechos No requieren mucha ciencia ¡Para regar! Se ronda toda la noche Se ronda todo el cultivo ¡A sembrar! Se cosecha de la virota Todo el tiempo es todo el tiempo Sembramos el cultivo Y no a todo para la olla En franque con el compa Lo cambiamos por cebolla Estamos por la ciudad En la tierra la materia Hay mil formas de sembrar Tu mejor huerta casera Es la sana y la herida Siembra casa tu sustento Y nuestra cultura ancestral ¡Siembra ya! Al comienzo de nuestro programa Dijimos que fueron los restaurantes Los lugares que verdaderamente Masificaron la preferencia En la costa por la cocina árabe Vamos a hacer un recorrido Para verificar Qué es lo que se está cocinando Y las preferencias de los cordobeses ¿Y qué mejor lugar Para explorar más Acerca de esta deliciosa comida árabe Que estar aquí En un auténtico restaurante Dedicado a la venta De todos estos productos Yo me encuentro con Camilo Zavala Encargado de la cocina En el restaurante de Favalar Camilo, bienvenido Camilo Zavala Para nosotros es un gran placer Un honor estar en un restaurante Como este Entonces queremos Conocer un poco más Queremos mostrarle A todos nuestros clientes De que se trata Toda esta comida árabe ¿Qué es lo que tenemos por este lado? Patush ¿Qué es el patush? El patush es un plato Pues es una ensalada Como venías diciendo Trae tomate Pepino Lechuga La lechuga romana La lechuga crespa Trae el suma El pan árabe ¿El qué perdón? Suma ¿Qué es el suma? Como especies Especies árabes Exactamente Bueno y ya por aquí Los fuertes Por ejemplo Quisiéramos saber De que había una gran cantidad De platos ¿Cuál es como el plato Más apetecido por el público? ¿Qué es lo que la gente Viene a comer? Especialmente Un plato que piden bastante El público aquí Es el mesé árabe Pues por ser un plato Que es bastante completo De los productos árabes De la comida árabe ¿Y qué tiene ese plato? ¿Qué lo encontramos? Bueno este plato viene Con crema Que es la crema De leche cortada Trae la ensalada de tabule Trae quibbe Empanadas De espinacas De acelga De leche cortada Trae el quibbe frito Trae la espija Pues de todo O sea que alguien Que quiera conocer más Acerca de esta cocina Simplemente pide un plato Como ese Exactamente Pues por lo que trae De todo un poco Ay excelente Bueno por aquí otro nombre Los shawarmas ¿Qué son esos los shawarmas? El shawarma Viene envuelto en el pan árabe En la presentación De un sándwich Envuelto en el pan árabe Pues lo tenemos De pollo De quibbe De palafes Ay también Que feo es rico Entonces Bueno también algo que Muchos no conocemos Acerca de esa repostería Esos dulces ¿Qué dulces tenemos? ¿Qué dulces se venden? Sí, tenemos los mamules Tenemos más mamules Con nueces Con pistachos Tenemos los greives Los varaces ¿Los dulces son acogidos También por el público? Sí La verdad es que sí Los piden Uno es cierto Es que unos son muy dulces Entonces todo depende De la persona Si le gusta que sea bastante dulce Si no somos dulces También Bueno y a este restaurante Entonces El público que asiste al restaurante Son descendientes árabes Son gente del común Aquí en Montería ¿Qué acogida tiene La comida árabe como tal? Bueno Al restaurante viene gente De todo tipo De árabe Pues también vienen Muchas personas De aquí del común Lida Vinimos hasta su casa Acá en Serete, Córdoba No solamente porque Usted es una experta En todo el tema De la nutrición Sino porque también En esta región del país En este lugar La cultura alimentaria árabe Tiene una fuerte influencia En la gente Entonces tenemos Hay varias preguntas Que seguramente Usted nos va a ayudar A solucionar ¿Preparada? Preparada Acá Listo De esos alimentos De la cultura alimentaria árabe ¿Esos alimentos Si tienen un buen valor Nutricional? Si Dentro de esa herencia Que nos trajeron Los árabes A la cultura nuestra A la alimentación nuestra Tenemos alimentos De muy alto valor nutritivo Dentro de eso Tenemos el trigo El garbanzo Y la berenjena Que son alimentos Que ya hacen parte De la alimentación diaria No solo de las Descendientes árabes Sino de toda la cocina Cordobesa Y hasta colombiana Hablemos por ejemplo Del garbanzo Que yo creo Que se come en todo el país Así es El garbanzo Es una leguminosa Que se consume En todo el país Y que los árabes Nos trajeron Una receta Muy deliciosa Que es el Tajín Muy rico Por cierto Lo has probado Sí, delicioso La berenjena Es una hortaliza Que ya hace parte De la alimentación diaria De la población Colombiana Y cordobesa O sea, se cultiva Además de tener Y además de tener un alto Contenido de carbohidratos También contiene Muchas proteínas Y vitaminas Especialmente Del complejo B Es un alimento Con bastante valor nutritivo Buen valor nutritivo Listo Y a la hora de prepararlos Para el almuerzo La cena Como sea mejor ¿Qué nos sugiere Para hacerlos En una buena preparación? Bueno Aquí Aquí en Córdoba En Cerete El trigo Especialmente Se utiliza En los famosos Quibes Que también son Increíblemente ricos Que también son Increíblemente ricos En cualquier reunión En cualquier capacitación Que tú Programes Aquí en Córdoba Puedes encontrar Como refrigerio Como media mañana Un quibes Lida Muchas gracias Muy buenos consejos Y yo creo que Con todo esto Le puedo contar A nuestro chef Danilo Y obviamente A todos los colombianos Tears Más historia Más información Porque lo importante Es que sigamos rescatando Esas raíces Esa cultura Que lo que hace Es hacernos crecer Mucho más Todos los días Gracias Muchas gracias A ti Chao La berenjena Para muchos Deliciosa Para mí es delicioso La berenjena La podemos preparar Rellena La podemos preparar En brochetas La podemos preparar Salteada Cuando tiene mucho amargo Simplemente la sometemos A un poco de sal Para extraer Esa parte amarga Además Es una gran fuente De antioxidantes Y estudios También nos hablan Que baja notablemente El exceso El exceso de colesteroles altos Siembra tu huerta casera Siembra ya Con lechuga Y frijolito Con albaco Y zanahoria Por la tierra Se le echa A sembrar El exceso de colesteroles altos Porque requiere mucha ciencia A regar Se ronda todo el año Que se agona Y cultiva A sembrar Se cosecha A brevirota Todo lleno Todo el tiempo Sembramos el cultivo Y ma todo pa' la olla Y tranqui con el compa Lo cambiamos por cebolla Estamos la ciudad En la tierra En la madera Hay mil formas de sembrar Tu mejor huerta casera Es la sana y anular Siembra casa tu sustento Y nuestra cultura SEMBRA ¡Ya! Bueno como lo hemos prometido Al principio del programa Vamos a preparar Una deliciosa receta árabe Y que más que estar aquí En la casa Malula Con la señora Nelcy Entonces Vamos a contarles Que vamos a preparar hoy Señora Nelcy Bueno hoy vamos a preparar Quibes y tabule Quibes árabes y ensalada de tabule Ingredientes Trigo Hierbabuena Cebolla Orégano Aceite Sal Pimienta Mix de especias árabes Carne molida Cantidades según el requerimiento Tabule Trigo americano Perejil Limón Pepino Cebollín Tomate Cebolla Hierbabuena Orégano Sal Pimienta Aceite de oliva Bueno entonces empezamos por cebola Por el quibes Bueno entonces vamos a preparar el quibes Cuéntenos entonces de que se trata Vamos a preparar el quibes Este El trigo con la carne Recordemos que esta carne estaba cruda Estaba cruda Está cruda Está cruda El quibes Para que vaya aprendiendo Vamos a prender aquí a la hora los quibes Estos son los quibes Bueno más o menos Hablamos Más o menos como 60 o 70 gramos Nosotros tenemos las manos limpias Ah eso sí Todo es con la mano Puedes coger y Y introducirle el relleno Esa es la oportunidad para recordar Que siempre que estamos haciendo Todos los quibes Más o menos Cuando vamos a utilizar las manos Entonces Deben estar Todas las manos Entonces aquí tenemos el aceite Temperatura medio baja Para que el quibes Se cocine por dentro Bueno ya echamos el quibes Listo aquí voy con el mío Vamos a ver como nos va Bueno como vamos allá con esos quibes Ahí están en proceso Bueno ya están en proceso Ya que hay unos Ya están terminados Ya están terminados Mientras que se termina de estar allá Entonces Vamos con que A empezar el tabule Bueno yo me voy por este lado Con la cebolla Ah bueno yo voy con el perejil Bueno entonces ya tengo Ya tengo el El perejil Bueno yo también Ya por este lado Tengo la cebolla entonces Bueno la cebolla entonces Me la vas colocando aquí A un ladito Bueno entonces vamos a empezar a mezclar A mezclar Bueno entonces ya terminé el pepino Ahora vamos a coger la hierbabuena Y el orégano Y el orégano Bueno entonces yo Te puedo ayudar Este es el orégano El orégano es de la casa Este lo sacamos Es la hierbabuena de la casa Vea todo lo que podemos Todo lo que podemos tener en el sopa Todo 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 tenemos Podemos probarlo Todo podemos Podemos sembrar Yo tengo berenjena Tengo orégano Tengo albahaca Bueno entonces ya terminamos Las verduras Bueno vamos a retirar Esto por acá Vamos a retirar Hoy soy su auxiliar Es un auxiliar Bueno hoy tiene dos auxiliares Este es el trigo hidratado Miren como quedó Entonces ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a preparar Este trigo Echarle el limón La sal Entonces se abre Se aprieta Y se acaricia Todo con mucho amor Sí Bueno ahora vamos a integrar El trigo Con las verduras En esta forma Tiene su forma Esta es una particularidad También De la cocina árabe Son puentes Y vamos compartiendo ¿Cierto? Vamos Se van sirviendo Vamos compartiendo Se van sirviendo Van comiendo Y cuando uno Quiere que no le sirvan tanto Dice la 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 No Vamos Aquí entonces tenemos El trigo Lo que aquí Bueno ustedes Cuando lo preparen En sus casas Se van a dar cuenta Aquí lo vemos Totalmente crujiente Afuera Se formó una costra Totalmente dura Que es lo rico Es lo rico Realmente Ah faltó otra cosa Este es espampita Es correcto Aquí es espampita Que uno lo puede partir En ángulos Simplemente así troceado Exacto Aquí tenemos Una gran degustación Una deliciosa degustación Y además de eso Muy fácil Entonces este tabule Lo hicimos En tiempo real Totalmente sencillo Los kibes Vimos también Que su preparación Es sencilla Entonces yo creo Que estamos casi listos Para Exacto Y aquí le presento El ayudante Que es el El otro chef Bueno Vamos a ver Donde está Aquí para todos Aquí para todos Ustedes Nuestro ayudante Nuestro Nuestro ayudante La señora Nelcy Y pues me encuentro Feliz de estar aquí Con esta gran familia Compartiendo esta Deliciosa cocina Bienvenido Entonces también Nuestro auxiliar Todo el tiempo Estuvo preparando Con nosotros Él estaba ahí Él estaba ahí Siempre estuvo ahí Detrás de cábal Es un gozo Sí Estar con ustedes Haberle prestado Nuestra casa Para toda esta actividad Esperamos que Las familias Colombianas Entiendan Que esa preocupación De la FAO Es algo serio Y que debemos Utilizar Nuestros patios Nuestras terrazas Para el cultivo De lo más importante De la alimentación Preparación Kibe Comience hidratando En agua caliente Durante 10 minutos Antes el trigo Debe molerlo Si no viene listo Tome la carne molida Y mézclela Con los demás ingredientes La hierbabuena Cebolla caramelizada Orégano Aceite Sal Pimienta Mix de especies árabes Tome una porción De 60 gramos Aproximadamente Y con los dedos húmedos Empiece a dar forma De zeppelin A la masa Dejando un hueco En medio Para introducir El relleno Que previamente Ha sido elaborado Introducido el relleno Cierre la masa Luego coloque En aceite A temperatura media La temperatura Del aceite Se mide agregando Una pizca De la masa Si esta sube A la superficie Y no se queda En el fondo Quiere decir Que el aceite Está listo Para agregarle El kibe Los kibes Deben permanecer Tocen el aceite Tabule Tome la cebolla cabezona El tomate Y el pepino pelado Y cortelos En láminas finas Deposítelos En un recipiente Al perejil Quítele las venas O cogollos Después proceda A picar Tome la hierbabuena El cebollín Y el orégano Realice el mismo procedimiento Y agregue al recipiente En otro recipiente Tome el trigo hidratado Agregue el zumo de limón Y la sal Mezcle bien Mientras agrega Abundante aceite de oliva Integre al recipiente En donde se encuentra La ensalada A base de cebolla Tomate y pepino Y mezcle para servir Acompañe con Pampita Y tajine Hola ¿Qué más Danilo? ¿Cómo les fue? Muy bien acompañado Totalmente feliz De estar en esa cocina El orgullo de presentar Acá tenía todos ustedes La familia Lumar Qué gusto Y la verdad Le dije a Danilo Que a mí me encantan Muchas cosas de la comida árabe Esa alimentación es deliciosa Aparte que acá en Colombia Pues tenemos muchas herramientas Para prepararla Y pues aquí ya de entrada Ya me estoy como emocionando Y esa fue la por lo menos Que yo le dije Apájate Es que le falta los kilos ¿Quién los hizo? ¿Quién los hizo? La verdad La patrona Aquí aprendí con ella Mi acompañante chef Ellos fueron tu ayudante ¿Cierto? Sí, mi ayudante Lo sabía Fui tu ayudante A verlo De gusto ¿Qué tal? Qué delirioso Bueno y aquí también tenemos Mira tenemos aquí también Y Danilo quedó muy contenta Porque cumplimos nuestra misión Recordamos y aprendimos Esa Esos aportes Que nos han dejado Las migraciones Acá en nuestro país Y en este caso Acá en Córdoba La árabe Y miren Acá está la muestra Y quedó increíblemente rico Muchas gracias por esto Danilo Lo logramos Y ustedes también Esto de chocar a mano Porque la cita Es todos los domingos Eso así Otra vez Ya Ahí Y unido Porque la misión Estuvo cumplida Y porque con ustedes Tenemos una misión Por cumplir todos los domingos A las 8 y 30 de la mañana Así que muchas gracias por todo Y nos vemos Por Canal Institucional Gracias Chau chau Y pues a comer Claro Sí la verdad Más oportunidades Para todos Colombia Crece sin hambre Más compromiso Por la equidad Más oportunidades Para todos Más oportunidades Trabajoso 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 Gracias.